Superman, uno de los íconos más reconocibles de todos los tiempos. El primer superhéroe de toda la historia de los cómics. Y este video hará honor a uno de los héroes más grandes en la historia de los cómics. Superman es y será uno de los íconos más reconocibles a nivel mundial. Sin él, no tendríamos a Batman, a Flash, a Linterna Verde, a Wonder Woman, a los X-Men, a Spider-Man, a Hulk, a Iron Man, ni siquiera a Cali. Aunque hoy en día Superman no es el superhéroe más exitoso en los cómics, vale la pena recapitular la historia del personaje que marcó un antes y un después en la historia de la cultura pop. Superman al menos ha tenido cuatro génesis, la historia que todos conocemos donde Kal-El es enviado desde el planeta Krypton a la Tierra por su padre Yorel antes de que su mundo explotara para que él fuera el campeón de la justicia y llevara la Tierra a una era de paz. Esta nave con Kal-El es encontrada por los Kent, una familia de Kansas que no había podido concebir un hijo por lo cual adoptan y educan a este niño caído del cielo como un humano bajo el nombre de Clark Kent. Y le enseñan los principios bajo los cuales Superman se regiría, la justicia, el honor, la valentía y el siempre anteponerse ante cualquier mal. Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Pero ahora, viajemos al pasado, antes de Superman y del Action Comics número 1. Viajemos al pasado de Jerry Siegel y Joe Shuster. Casi todos los días, Jerry Siegel se deslizaba por los salones de su escuela secundaria, mirando al suelo. Él siempre deseaba ir en otra dirección, de vuelta a casa, porque es donde podía estar con sus amigos, eran un grupo extraordinario. Uno salvaba vidas en la jungla, otro salvaba vidas en el espacio y otro salvaba vidas en el futuro. Pero Tarzán, Flash Gordon y Boke Rogers eran personajes ficticios, no podían salvar a nadie en el mundo real. No pudieron salvar al padre de Jerry, que había muerto por una falla cardíaca durante un robo a mano armada al cerrar su tienda de ropa en Cleveland. Jerry lee historias increíbles en cada oportunidad que tenía. Y si no estaba leyendo, estaba viendo películas acerca de temerarios que se reían del peligro. Y en clase, dejaba sus pensamientos a la deriva por galaxias aún sin explorar. Nada lo podía alejar de la muerte de su padre, pero por lo menos lo distraían de la tristeza un rato. Él también escribía sus propias historias de aventura y de ciencia ficción. Había desgastado ya su máquina de escribir frente a la ventana de su ático. Desde allá podía ver a los chicos jugando a la pelota y coqueteando con las chicas en la calle. Jerry no era bueno para esas cosas. Él era muy tímido y no podía hablar de esto con cualquier persona, excepto con Joe Shuster. Él y Joe parecían hermanos, ambos tenían los mismos gustos y características. Y también escapaban otros mundos, en las revistas de pulp y las tiras cómicas. Aunque Joe lo hacía con imágenes, no con palabras. Muchos de sus maestros y amigos no entendían el gusto de estos dos. Sin embargo, ellos seguían con la convicción de crear al era de sus sueños. Pero la realidad era más dura que la ficción. Si su superhéroe no logró destacar, Joe desesperado rompió las páginas de su trabajo, aunque Jerry logró rescatar una página. Jerry no dejaba de soñar con tener superpoderes. Aunque sabía que él no los podía tener, podía crear un personaje que los tuviera. Un personaje con superfuerza, un extraterrestre. No uno de aquellos que parecen de las películas de terror, sino uno que se preocupara por los humanos. Un extraterrestre que pareciera humano, que tuviera superagilidad, superfuerza, que pudiera platicar con las chicas y que tuviera una identidad secreta. Jerry no pudo esperar un día más y fue corriendo hasta la casa de Joe. Joe dibujó un boceto sobre el nuevo personaje. Y es ahí cuando los dos se dieron cuenta de que habían creado algo fuera de lo normal y que pocos habían visto. Aunque la idea era genial, ellos seguían buscando a un editor que aceptara su idea. Pero llegó el momento cuando Action Comics número uno vio la luz. El personaje que Joe y Jerry habían creado no solo se había publicado, sino que había sido un fenómeno a nivel nacional. Su personaje no solo había salido en la radio, había ya tenido una adaptación a cine. Algunas personas miran al cielo y solo ven un ave o un avión. Pero Jerry y Joe miraron al cielo y vieron una estrella. Lo trajeron a la Tierra y lo vieron convertirse en una superestrella. Y así es como nació Superman, el hombre de acero. Como ya vimos, Superman vio la luz por primera vez en el Action Comics número uno, en 1938, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Superman es considerado el primer superhéroe de la historia. Y es con él que empieza la historia de los cómics de superhéroes. Antes de esto, es bueno repetir que los cómics se dividen históricamente por eras. La Golden Age, la primera era de los superhéroes. Y después, la Silver Age, superhéroes basados en ciencia. Después viene la Era de Bronze, que se caracteriza por darle un tono más serio y oscuro a los cómics. Esas son algunas de las principales eras. Obviamente, el hombre de acero pasado por todas estas etapas ya ha sufrido un incremento y decremento de poderes. Y claro, uno que otro cambio extremo durante su carrera. Así que iniciamos por el principio. La Golden Age. Durante sus primeros años, tenía un número limitado de poderes. Él no podía volar, solo podía saltar un octavo de milla. Él no tenía todos sus supersentidos, es decir, los poderes de supervisión y superaudición. Solo eran un poco más agudas de lo normal. Su invulnerabilidad era muy baja. Las balas podían rebotar en su pie. Pero una bomba o un misil podían aturdirlo, herirlo o incluso matarlo. Además, no era más rápido que un tren. Poco a poco, Superman fue adquiriendo más y más poderes. Hasta el punto que pudo resistir la explosión de dos bombas atómicas. Pudo volar por el colazón del sol y el núcleo de la tierra. Al igual que podía volar a una velocidad más rápida que la luz y viajar a través del tiempo. Los poderes de Superman se incrementaron lentamente a un nivel de semidios. Donde en última instancia, podía hacer todo lo que quisiera. Durante la Edad de Plata, Superman se consolidó como un verdadero dios. Literalmente podía mover planetas o estrellas. Tenía poderes ridículos, como superhipnosis, superventriloquía y otros que eran de supervergüenza. Aunque en los 70s se trató de disminuir los poderes que tenía, Superman al final volvía a sus viejas costumbres, viajando a través del tiempo y el espacio. En este punto, Superman era tan invulnerable y fuerte que era irreal para la época. Lo cual hizo caer sus ventas. Y es cuando DC decidió optar por crear crisis en tierras infinitas. Donde reorganizaría a sus personajes y redefiniría mucho de su pasado. O así, como el viejo Superman de Un Último Adiós, con una gran historia escrita por Alan Moore. Whatever Happened to the Man of Tomorrow. El Superman post-crisis fue retomado por John Byrne, legendario escritor que definiría el personaje casi tal cual lo conocemos hoy. Con el fin de que las historias fueran más entretenidas y creíbles, disminuyó sus poderes. Pero conservaría una gran gama de habilidades como la visión, audición, velocidad y vuelo. Solo los poderes extremadamente ridículos fueron eliminados del personaje. Y así pasaron varios años hasta que llegaron los noventas, considerados por muchos la era oscura de los superhéroes. Pero lo cierto es que para muchos lugares y países latinoamericanos como México, les llegó un evento que cambiaría la manera de cómo se veían los cómics. La muerte de Superman Este evento fue orquestado principalmente por Darth Juergens, Louis Simonson y Roger Stern, entre otros. Este sería uno de los pocos eventos de los cuales se hablarían fuera del medio comiquero. Vamos, hasta las noticias estaban consternados de que Superman fuera a morir. En ese entonces, la muerte de un superhéroe era algo fuera de lo normal. Y aunque antes ya habían muerto personajes importantes como Flash o Robin, Superman seguía siendo el referente obvio al hablar de superhéroes. Aquí en México, representó la apertura de tiendas dedicadas al cómic, el ascenso de editorial vid, así como quitar el estigma de que los cómics son solo para niños. Después de estos años, el personaje ha bajado mucho su popularidad. Unos dicen que es debido a la anticuada manera de pensar, pues claro, Superman es el eterno Boy Scout. Otros, a que es muy difícil escribir historias de un personaje tan poderoso. Y otros dicen que simplemente personajes como Batman o Green Lantern le han estado comiendo al mandado. Lo cierto es que Superman es, y seguirá siendo por un rato más, el referente de DC Comics, aunque por el momento no sepan muy bien qué hacer con él. Superman no solo se convirtió en un ícono gracias a los cómics. El personaje es uno de los pocos que desde un inicio incursionó en la radio, después por su fama, debutó en casi cualquier medio conocido por el ser humano. El hombre de acero es, y será siempre, el primer superhéroe, y el fiel representante de los débiles y oprimidos. No por nada, Sigel y Schuster reflejaron su origen judío e inmigrante en este hombre del espacio, que busca encajar con nosotros, los seres humanos. Superman quizá no sea el más famoso hoy en día, pero sigue y seguirá representando los valores ideales de un héroe, el honor, la valentía y la justicia. Como siempre, se puede decir muchísimo más de este personaje, pero este es el breve honor que un servidor, Mr. X, puede hacer de este gran héroe. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!